Te voy a hacer el amor como residente en romance Ah, pero un guito nunca me ha tocado así Las tetas las tengo aguas Ay guaguaguas Ay guaguaguas Ay guaguaguas Si el cherry te agarra lo que te lo hincha Ay guaguaguas Tú estás pidiendo de hace tiempo que te haga una tiraera Tú eres fanático mío, loco, tú eres una ramera Si apuntamos dos millones me lo gano como quiera Porque yo soy empresario y de barato tu carrera Taquillo con el cherry porque viaja a Miami a USA Y tú en tu casa fumando hierba con dos cucuzas Tú no tienes huevo, loco, tú le quiero un bolo Y me siento un bulto con los frailes porque andaba solo Por eso es que todo el mundo te pellica en tu goro Porque todo lo que tú ganas tú lo quieres pa' ti solo Los cueros de guaguaguas de lejito me pican ojo Porque saben que tengo la niema como mojojo Te tiro un gancho, pancho, dale pa' que te enganche Y YouTube ha dado el diablo rápido sin felizanche A mí tú me das por loco, yo dudo que tú te planches Te voy a hacer el amor como residente en romance Si yo te doy un abrazo a ti es pa' que los ojos tuyos se terminen de salir pa' fuera Si el cherry te agarra lo que te lo pincha Contigo voy de robo, tú me tiras de primero porque mata un residente en los vineros Soy un psicópata mental que se crió siempre en el guero Y tú tienes los ojos pa' fuera porque naciste siendo brechero Mamá huevo, chupa pene, ven que tú estás fuerte higiene En esta puerta solamente Dios a mí es que me detiene En Nueva York, Miami, hice todo lo que tú quieres Ahora deduce si el cherry la tiene Y no es burlándome que estoy manito, soy amor y pa' Yo sé que te la van a dar, pero antes daba una mamá Ustedes me chupan los granos, hay que señalar, respetar Hay mucha odia en la alcaldía, hay que llevar, que están que ganas Son 700 millones después que abrí en la discoteca Tú chupas pene, tú nunca chupas teta Después de esta matanza yo no espero una respuesta A tu guagua ponle una respuesta, pueta Ay guagua guá, ay guagua guá Ay guagua guá, si el cherry te agarra lo que te lo vincha Ay guagua guá, guardocera Ay guagua guá, ay guagua guá Ay guagua guá, si el cherry te agarra lo que te lo vincha Ay cherry, que maldita ñema tú tienes americana El clon, 8006 rompiendo los callejones RM Pulichin, negocien con él Ay cherry, ay Hey papi Loren Bodre, el pico, el movimiento para huevo Clon, 8006 en estudio El chiquitito El chiquitito El chiquitito ¡Gracias!